¡Hola! Hoy les voy a enseñar cómo hacer un disfraz bien divertido y que está en la moda con las cosas que tienen en su casa. Es súper fácil, lo pueden hacer para ustedes mismas o para sus niños. Mi bebé no se dejó así. A partir de los 3 años yo lo recomiendo porque ocupamos maquillaje y aplicar estos dedecitos. Así que síganme en este canal para ver cómo se hace. Vamos a comenzar con nuestro maquillaje de rostro y para esto necesitamos pintura para cara. Es mucho mejor la que es de pastita con esta batalla un poquito, pero aún así se puede. Y vamos a también cubrir el contorno de nuestros ojos. Para nuestro gorrito vamos a ocupar un gorrito de tela y unas limpia pipas color negro. Si no tienen un gorrito amarillo pueden comprar pintura para tela y pintar su gorrito. Con unas tijeras vamos a hacer unos hoyitos pequeñitos en la parte de arriba y así pasar nuestro pelito cabello de Minion. Y lo cortamos a la altura que queramos. Para nuestros lentes de Minion vamos a necesitar unos vasos de foam desechables que tengamos en casa. Vamos a empezar a trazar una línea delgada y después ir engrosándola hacia abajo para que nos queden nuestros lindos lentes muy muy bien en el contorno de los ojos y así es como nos tiene que quedar el vaso. Después vamos a pegar con silicón y para asegurarlo podemos grapar o poner una grapa en la parte de en medio. Después vamos a necesitar un elástico y lo vamos a agrapar y pegar también en nuestros lentes. Para completar nuestro look pueden usar algunas botas unos leggings amarillos unos shorts o un overall un no sé tal vez un chalequito para que quede lindo y combine y no se olviden también de nuestros guantes negros. azio a a a a a a a Mira, vamos a ver Amarillo Mira, le tienes el espejo ¿Ya te ves tan el espejo? ¿No quieres? Teo No, no, no Soy yo No, no, no No, 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 no